Se que me estoy perdiendo, pero no sé dónde voy Camino entre cenizas buscando quién soy Dejé pedazos míos en un mundo que olvidé Ahora solo escucho ecos que no sé si inventé Ese peso de ayer no me deja respirar Cada paso que doy se vuelve a quebrar Las luces se apagan, la tormenta vuelve a arder Y me pierdo otra vez, y me pierdo otra vez Romperme, sanarme, ya no siento nada aquí La vida me golpea, y yo sigo por mí Quiero escapar, pero siempre vuelvo al mismo lugar En un look donde todo me hace dudar Miro el espejo, pero no veo mi reflejo Solo sombras del pasado que gritan su despecho El tiempo no perdona ¿Pero qué puedo hacer? Si mi alma está atrapada en un falso amanecer Dime si esto tiene fin Yo solo soy un recuerdo sin raíz La herida sigue abierta No deja de sangrar Pero en esta oscuridad Me vuelvo a levantar Rompeme, sanarme, ya no siento nada aquí La vida me golpea, y sigo por mí Quiero escapar, pero siempre vuelvo al mismo lugar Un look donde todo me hace dudar Y aunque el mundo se caiga Sigo de pie Con la fuerza de mis noches que nunca soñé Si esto es el fin, lo aceptaré Pero nunca olvidaré quién fui Y quién seré ¡Gracias! ¡Gracias!